Para la parte de clientes la frase sería como si tienes una idea de una app, tráenosla y veámosla juntos. Y en el caso de nuestras aplicaciones musicales lo que queremos transmitir es si estás aburrido a escuchar tu música siempre igual, si estás acostumbrado a darle a un play y ya está, bájate nuestras aplicaciones y verás que se puede hacer mucho más. De repente empezó a haber un problema y es que todo el mundo quería tener una aplicación y no había solución porque no había programadores para esa solución. Nosotros éramos de los primeros, conseguimos pensar en un mercado en el cual casi no teníamos competencia, entonces a partir de ahí identificamos muchas oportunidades de negocio evidentemente porque había muchas startups, muchas empresas tradicionales que se querían pasar al mundo móvil y que no sabían a dónde dirigirse, no sabían cómo conseguir a alguien que les hiciese el proceso. De ahí el nombre también de la empresa que es Incubarna porque la idea era incubar esos proyectos, la idea era que la gente viniese con una idea que habían tenido o un diseño o algo así y nosotros les ayudábamos en todo el proceso. Dar un servicio combinado de buscando gente que fueran diseñadores, gente que fueran programadores, gente que fuera gente de marketing, haciendo investigación, poder dar una solución completa a un producto. Al principio solo podíamos dar soluciones de desarrollo, que es lo que la gente pedía, pero la solución no estaba ahí, no estaba en dar una aplicación programada, sino en dar una solución desde el punto cero. Un diseño espectacular, un marketing muy bueno y algo puntero que te haga destacar entre el resto de aplicaciones. Tenemos un modelo de negocio a nivel de empresa, digamos. A nivel de empresa el modelo de negocio es, tenemos dos approach, el approach aplicaciones para clientes, para empresas y aplicaciones para cliente final. Entonces claro, el modelo de negocio es muy diferente. Cuando yo trato con un cliente de aquí Barcelona, una empresa que hace una app, evidentemente es un proceso en el cual yo les hago un presupuesto y les doy un precio cerrado. Lo que pasa es que también a veces, como trabajamos mucho con startups, hacemos acuerdos de colaboración, por ejemplo. Un modelo a compartir beneficios a futuro, por ejemplo. Un presupuesto cerrado más un X a futuro. Claro, cuando te pasas a venta final, cuando vas a vender directamente tu aplicación a una persona que se la va a bajar de un market, es otra cosa, no tiene nada que ver. Tú estableces un modelo de negocio y aquí lo que está funcionando ahora más es el modelo llamado freemium, que es el modelo de, me bajo una cosa gratuita y luego tengo pequeñas compras. Hay muchas empresas de aplicaciones que se están dedicando a programar, puramente a programar. O sea, viene un cliente, le piden y programan muy bien, pero la aplicación luego la tenemos en las manos y el diseño no es bueno. Nosotros hace dos años que decidimos que íbamos a invertir casi tanto tiempo y gastando recursos en diseño como en el desarrollo. Y es una cosa que nos diferencia de la competencia. Tú coges nuestras aplicaciones en las últimas, sobre todo en los últimos dos años y, bueno, aparte de que, por ejemplo, Apple nos ha premiado en sucesivas ocasiones por eso, o sea, nos ha nominado, nos ha tenido en su pantalla principal por mejor diseño, mejor nueva app y es solo por el diseño. Y entonces nos diferencia en el sentido de que nosotros entregamos un producto igual de estable, igual de eficaz, igual que muchas otras empresas, pero le hemos dado un plus de diseño que cuesta mucho encontrar las empresas de aquí. Lo que prefieren una empresa grande hoy en día están intentando, no todas lo consiguen, trabajar con empresas más pequeñas. Aunque ellos sean monstruosos, ellos saben que son muy lentos, pero saben que trabajando con una empresa más pequeña pueden conseguir sacar un producto en dos o tres meses. Entonces, cosa que trabajando con otras empresas de su tamaño, los tiempos de entrega se les van a siempre a procesos mucho más largos, tal. ¿Qué pasa? Pueden probar cosas que antes no podían probar, entonces eso nos ayuda a fidelizar a un cliente. Un cliente que sabe que puede tener un producto en el mercado en un mes, está fidelizado porque la sensación que tiene es que la respuesta es inmediata y entonces vuelven porque quieren probar cosas. El mercado de las apps es un mercado de probar. Hoy en día no hay grandes proyectos de 500.000 euros en una aplicación, hay muchas aplicaciones pequeñas, una prueba de marketing, una radio, unas pequeñas cosas. Entonces, tener ese tiempo de respuesta es lo que nos ayuda a fidelizar a esos clientes. Ahora mismo hay como una competencia, digamos, de tú a tú con otras empresas y una competencia un poco diferente que es con los freelance, entonces competimos a dos niveles. Con los freelance competimos en precio, cuando entramos en un proyecto en el que a lo mejor el proyecto es muy sencillo y es pequeño, es un proyecto pequeño, no podemos competir con un freelance, evidentemente. Entonces, esos proyectos últimamente se están perdiendo, están yéndose hacia ese tipo de gente. Y luego están los proyectos más complejos en los que los freelance no pueden entrar porque se les queda lejos de lo que ellos pueden asumir. Son proyectos de tres, cuatro meses, con más de dos personas trabajando a la vez. Y donde la principal competencia hoy en día son las empresas que llevan mucho tiempo en el sector. Bueno, ahora somos once personas, empezamos cuatro y el equipo al final es lo más importante porque es lo que puedes hacer. O sea, si el equipo da para hacer una aplicación excelente, pues tendrás una aplicación excelente. Si tu equipo es limitado o es pequeño o no es suficiente o no tienes un diseñador, pues estás muy limitado. Entonces, al final, la diferencia también con la competencia a veces es el equipo. Es que nosotros hemos intentado que el equipo sea totalmente multidisciplinar. O sea, que haya de todo. Este año estamos buscando inversión por primera vez, un poco para dar el salto de calidad. Es decir, ahora podemos hacer un producto que lo hacemos en seis, siete meses y conseguimos un éxito. Queremos llevar ese producto a hacerlo en dos, tres meses para que en un año podamos tener tres o cuatro releases propias de nuestras aplicaciones que nos permitan hacer más rápido. De forma que podemos validar cosas antes porque ahora, desde que empezamos a hacer un producto hasta que lo entregamos, vemos si tiene éxito o no, pasa y pasa un año. En un mercado como el de las apps es muchísimo tiempo. Ahora mismo, la proyección de la empresa, el objetivo de la empresa es poder conseguir una financiación mediana, tampoco estamos hablando de unos cien mil, doscientos mil euros, para poder acelerar el desarrollo de procesos, para poder invertir en promoción. Nacimos de una herramienta para afinar una guitarra, hicimos una herramienta para disc jockeys, luego nos pasamos a una parte mucho más para todos los públicos que hacen Splice y ahora acabamos de cerrarlo con una herramienta que es totalmente viral. que ya no es una herramienta, ya es una cosa disfrutar por disfrutar. Cuando tengamos cerrado ese círculo, la idea es convertirlo en una empresa aparte, seguramente haremos una spin-off de lo que es en Cubarna, que será Social Music Apps, y que esa spin-off es la que será más fácil buscar financiación, irse incluso a lo mejor de extranjero a internacionalizarla, porque tendrá un producto propio muy claro y muy fácil de exportar e internacionalizar. chau chau